Hola, ¿qué tal? En este video como ya es ligero que tiene que poner un buen calor de hecho venía cerrado un paquete bueno, venía medio cerrado el paquete pero este cometí el error de este de empezar a grabar cuando ya después escuché el video y decidí pues empezarlo y de hecho aquí tengo la caja y en estos que 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 los que 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 Se llama Cueños Estos dulceses nos meten aquí en México No sé si Que les llaman en otro país Aquí les dice que los dulceses Están dirigidos Entonces supongo que Aunque en realidad estos dulces son Son hechos Y como te lo parece Este Idola es Estos dulces Tiene tres amores Ambientes Salsa bola y limón Y La planta Y no nos ha probado de hecho Este No sabe ni qué le va a venir Y no nos ha probado Preside 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 un poco pequeñitos de tres bien, va a comunicarse de su cajada de su cajada de procedería a preñeriste abrimos de su cajada de su cajada de su cajada de su cajada Y ya está. 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 Y ya está.